Hola a todos, sean muy bienvenidos a este su canal Jardín Suculento, el canal de jardinería donde hablamos de todas esas plantitas tan hermosas llamadas suculentas, aunque el día de hoy, déjenme les digo que tenemos algo un poquito diferente a lo que yo he estado haciendo o que yo he estado mostrando en YouTube y es lo siguiente, el día de hoy iba a trabajar como cada mañana o como casi cada mañana en mi jardín o en mi pedacito de jardín porque créanlo o no, en ese pedacito tan chiquito podemos pasarnos horas y horas divirtiéndonos. Iba a trabajar y dije no puede ser que yo esté trabajando con estas tijeras, vean están todas oxidadas y déjenme decirles que a pesar de eso funcionan muy bien estas, estas de por acá están aún más oxidadas y estas no funcionan tan bien porque vean lo siguiente, yo cierro y no se abren. Créanme que para muchos dicen ah pues nada más le abres y listo ¿no? Pero cuando estás trabajando en el jardín y estás como cortando si requieres que se abran por sí mismas, esas por eso mismo las dejé de utilizar y estas son las que utilizo, siempre me han funcionado muy bien pero ya vemos que si se ven un poquito feitas y que si ahorita no hacemos algo por estas tijeras, estas van a dejar de funcionar muy pronto y se nos va a ser más difícil poderlas reparar o dar mantenimiento, pues les voy a enseñar como yo les doy mantenimiento a mis herramientas, a estas tengo muchísimo que no les di mantenimiento, vamos a necesitar servilletas, si no tienes servilletas pues no, papel de baño, kleenex, lo que tú tengas a la mano, esto es vinagre, vinagre blanco, bueno está un poquito revuelto con vinagre de lo otro ¿verdad? pero cualquiera de los dos funciona, el vinagre blanco o el vinagre de manzana, yo voy a utilizar, vean que mis herramientas tienen este tipo de no sé como se le llama tuerca y voy a utilizar algo como esto, si ustedes no tienen que forzosamente separar esto, es lo primerito que vamos a hacer, no lo tienen que hacer forzosamente pero a mí me ha resultado más conveniente y siento que bueno al final quedan de mejor aspecto, si tienen esto bueno es normalmente una llavecita no sé cómo se llama, matraca creo que le dicen, yo tengo este que compré y la verdad que me ha resultado súper útil, me costó como mil y pico pesos, 1300 no sé, y la verdad que lo uso todos los días, para una cosa o para otra pero todos los días lo utilizo, fue excelente inversión y pues bueno, es todo lo que vamos a utilizar, aparte aceite de cocina, es todo lo que vamos a utilizar, si alguien tiene por ahí WD40, afloja todo también se le llama, también te va a funcionar muy bien para este trabajo, qué vamos a hacer, primero vamos a separar esto, como les digo yo voy a utilizar mi herramienta, esta si no lo pueden hacer a mano o como les digo evitarlo si no se puede, si no tienen esas herramientas, listo, así de fácil salió la tuerquita, si ustedes van a hacer varias herramientas a la vez, dos, tres, cuatro, les recomiendo que separen muy bien los elementos, las tuerquitas, los resortitos y todo esto, porque se pueden perder o se pueden combinar y luego al final pues bueno, nos van a quedar unas herramientas medio extrañas, muy bien, simplemente este estiramos y se debería salir, tienen por ahí un palito que como que detiene la tuerca, el resorte de no salirse, entonces le buscamos por ahí la manera, les digo no tienen que hacer esta parte, yo lo hago para que bueno al final quede mejor, bueno por ejemplo ahí ya batallé para sacarlo, sabes que así lo dejamos, es que yo tengo que tener bien identificadas para no combinarlas con mi siguiente herramienta, es súper sencillo hacer esto, con mucho cuidado porque acuérdense que, bueno ustedes ya saben que el cortarse con un metal y especialmente con un metal oxidado es bastante peligroso y puedo hacerlo el día de hoy así, fácilmente, muy bien, ahí tenemos todas las partes separadas, todo esto separado, yo tengo estos por acá como les digo, es importante que ustedes sepan identificarlos, yo como tengo mucho tiempo con esta herramienta y les he dado mantenimiento varias veces, no hay problema, yo sé que estos corresponden a uno y estos, los de abajo corresponden a la otra, yo sí les recomiendo cuando compren este tipo de tijeras que compren unas de muy buena calidad, estas de acá, no sé qué marca eran, creo que eran Pretful, algo así y la verdad me salieron maravillosas, el filo casi nunca se le ha bajado, o sea siempre me han funcionado, si yo le he sacado filo es porque, pues nada más, no, por curioso, coloqué en una servilleta mis herramientas, no pasa nada si se rompe la servilleta, muy bien, véanlas, envolví con un poquito de vinagre, puedo volver a colocar un poquito más, inviértanle un poquito aquí porque sí les van a durar bastante, aún les pueden durar toda la vida si les dan un buen mantenimiento. Hacemos lo mismo con estas, el chiste es que a todo, 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 todas las partes oxidadas les toque un poquito de vinagre que esté siempre en contacto con la parte oxidada. Si alguien es muy sensible al vinagre, le recomiendo ponerse guantes, en mi caso, bueno, pues la verdad que no, no soy sensible a nada, no sé si lo sepan, creo que nadie sabe esto, pero bueno, yo soy químico, entonces que esto a mí particularmente no me va a afectar en mis manos, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un plástico que no tengo por aquí para que no huela toda la casa, para que no se evapore el vinagre y vamos a regresar por lo menos en una hora. Algo que se me olvidó decirles es que íbamos a necesitar también una lija, yo utilicé una lija del tamaño de 120, es una lija de agua, eso quiere decir que con agua, como quiera, va a hacer su función de raspar, si no tienen una lija pueden usar un tallador de esos de metal que se utilizan para los trastes, también funciona muy, muy bien. Déjenme decirles algo, pues bueno, la verdad que me ocupé el fin de semana y pues al final estuvo mi herramienta un día entero en el vinagre, pues bueno, para que vean que más o menos puede variar los resultados, entonces les recomiendo, si quieren los resultados como los míos, bueno, dejarlo por lo menos un día en el vinagre. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a empezar a tallar un poquito la herramienta con el objetivo de quitar el exceso de vinagre, hay que dejarla secar muy bien y ahora sí vamos a este paso. Aquí vamos a empezar a raspar de nuevo, a quitar ahora sí todo el óxido que se vea y en este paso también vas a sacarle filo a la herramienta. Es muy importante que él empiece a sacar filo, como les digo más adelante, en dirección angular. Tú no puedes sacarle filo presionando, digamos, la parte filosa o que debería estar filosa de tu herramienta. Primero porque te vas a cortar y después porque pues no va a sacar filo, sino todo lo contrario. No lo hagas así, o sea, no vertical. Tiene que ser teladito. Muy bien, una vez que ya lijaste tus dos herramientas muy bien o tus herramientas las que tengas muy bien, es momento de volverla a ensamblar. Voy a utilizar otra vez mi herramienta ladro eléctrico, pero bueno, tú como te digo puedes hacerlo a mano o simplemente omitir este paso. Tienes que ir midiendo más o menos la presión de la tuerca para que te permita que se sigan abriendo y cerrando como antes lo hacían. Este paso es para darle una capa protectora. Esta capa protectora no va a ser la mejor del mundo. O sea, no dejes afuera tu herramienta en la lluvia como quieras. Cada vez que la utilices, límpiala y guárdala. Es lo que te recomiendo si quieres que tenga una duración más larga esta herramienta tan hermosa que acabamos de dejar. Yo voy a utilizar el WD-40 con el objetivo, bueno, de que dure más esta capa. Puedes usar el aceite de cocina o puedes usar otro aceite industrial. Más pesado sea el aceite, más protección le va a dar a tu herramienta. Vamos a hacer una prueba y pues bueno, esta es nuestra herramienta al final. Vean que quedó brillosita, hermosita y con mucho filo. Espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí con la sorpresa que tanto les he platicado. Así que esperen el siguiente video. Muchas gracias por haber estado aquí y suscribirte. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!